Para tener un equilibrio emocional es importante desahogarse y hablar de ello, de todo aquello que nos frustra o bien nos molesta. Vamos a conocer ahora la opinión de los guatemaltecos sobre la reciente captura del hijo y el hermano del presidente. La autoridad tiene que cuidar a ellos si está bien o está mal lo que ellos han hecho. La CICIT está haciendo su trabajo, entonces aunque sea el hermano, el presidente, cualquier persona, tiene que ser investigado por las leyes que hay en Guatemala. Así ponen un precedente para la ciudadanía de Guatemala. Tendrán que aclarar su situación, ¿verdad? Si de verdad hay algo malo en ellos, ¿verdad? Se viene dando lo mismo que los presidentes anteriores, ¿verdad? Un año de gobierno y yo siento que no ha hecho absolutamente nada. Él en su informe dijo que había un montón de cosas que había arreglado, pero yo no miro nada. Que la justicia, ¿verdad? Caiga sobre el que sea, realmente. Su voz ha pasado fronteras. Digna representante de la cultura maya presenta su nuevo videoclip. Sara Kuruchich dedica sus letras a las hijas e hijos de la madre tierra. Para esa élite criolla que está en la cúspide de la pirámide, yo no dejo de ser india. ¿Cuál es su nombre complejo? En idioma maya cachiquelda inició el segundo videoclip de la cantante como a la pence Sara Kuruchich, el cual tituló Hijos e Hijas de la Tierra, como un homenaje a los defensores de la tierra y de derechos humanos, los que ya no están y los que aún continúan su lucha. Como gente que lucha, como gente que camina pasos, ideas, pensamientos en colectividad y sobre todo con un sentido más humano, de ahí nacen Hijas e Hijos en la Tierra, sobre cómo nosotras y nosotros somos ejemplos, somos semillas de las luchas que pueden venir después de muchos años o como luchas en anexo a muchas otras personas, sobre los desaparecidos, sobre los secuestrados en la guerra interna de Guatemala, sobre cómo siguen despojando aún más allá de 500 años de persecuciones y de despojos desde la conquista, pues sigue habiendo, quizá de alguna u otra manera, sigue existiendo en Guatemala. En la presentación de su nuevo material, la cantante fue acompañada por Andrea Aichu, defensora de derechos humanos de Totonicapán, quien también forma parte del videoclip utilizando extractos del documental titulado 500 años de la documentalista estadounidense Pamela Yates, el cual cuenta la historia de Guatemala y sus luchas. Escuchar este tema es efectivamente pensar en 500 años, y bueno, Pamela Yates conoció a Sara en la gira que Sara hizo fuera del país durante el 2016, y este tema le hizo mucho sentido con el documental, la invitó para que ella pudiera grabar el tema Hijos de la Tierra como la banda sonora de 500 años. En ningún régimen, en Guatemala, no hubo genocidio. Nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Que no nos mande puestos fronterizos, aquí es donde lo necesitamos, la guerra la tenemos interna. Vamos con los anunciantes, volvemos con el reto que hacen los pilotos cansados de ser víctimas de las maras. ¡Gracias!